Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a realizar un conjunto para niñas en tela de algodón o franela para niñas de 4 a 6 años. Acá tenemos el patrón del cual nos vamos a guiar para cortar la tela. Tenemos la tela previamente cortada, recuerden que es una tela en algodón, es stretch, súper cómoda y muy fresca. Cortamos parte trasera y parte delantera exactamente guiándonos del patrón. Al final vamos a ver con más detalle las medidas. Tenemos acá ambas partes, trasera y delantera, dejando las partes principales hacia adentro. Vamos a realizar costura por hombro y uno de los laterales. Muy bien, hemos realizado la costura por hombros y laterales, costura recta y overlock, dejando el otro lateral abierto. Así, esta es la parte principal, nos va a quedar así. Este hermoso top de un hombro, súper bonito, muy en tendencia. Vamos a colocarle un refuerzo, para ello cortamos una franja de tela de 2.5 centímetros de ancho. Esta es la parte principal, la vamos a dejar hacia adentro y vamos a realizar costura recta por todo el contorno del escote. Hasta llegar acá. Luego vamos a abrazar el orillo, de esta manera, doblando un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta. Muy bien, hemos realizado la costura, fíjense cómo queda muy bonito esta parte del escote. Luego de realizar la primera costura, volteamos hacia la parte exterior y realizamos costura recta. En la sisa le vamos a colocar un faralao, para las mangas. Tenemos por acá previamente cortado este faralao, con esta figura, así, curva. Y para realizarlo, vamos a guiarnos de estas medidas. Tomen nota. Esta franja tiene de largo, 36 centímetros y el ancho que vamos a utilizar son 9 centímetros. Doblamos justo a la mitad y cortamos en curva, así nos va a quedar. Vamos a colocar la cap, como faralao. Pero antes vamos a ubicar la mitad de la sisa, así, colocando junto ambas partes y realizamos un piquete. A partir de ese piquete vamos a colocar este refuerzo, así. Dejando partes principales de cara, a partir de allí vamos a ir realizando unos pequeños ruches, así. Y realizamos costura recta, hasta llegar a la otra marca. Muy bien, hemos realizado la costura recta y overlock fijando este faralao. Fuimos realizando costura con overlock, también en la parte baja de la sisa y por el contorno del faralao. Fíjense, qué bonito queda. Lo colocamos así, realizando unos pequeños plicesitos o ruchitos. Esta costura que nos queda acá en la parte baja, vamos a doblar un centímetro hacia adentro y realizamos costura para fijarlo. Ahora, luego de realizar esa costura, vamos a realizar la costura de este lateral, costura recta y overlock, también en el ruedo. Lista la costura. Realizamos costura de ruedo. Luego de realizar overlock, realizamos costura recta. Doblamos por acá, ese centímetro, realizamos una costurita por acá, también en este lateral realizamos costura recta y overlock. De esta manera vamos a tener esta preciosa blusa o top. Muy fácil. Ahora vamos a trabajar con la falda. Esta es una preciosa falda en tablones. Acá tenemos esta franja, las medidas de la franja, vamos a observarla con más detalle en el patrón. Vamos a encarar partes principales y realizar costura por laterales. Costura recta y overlock, al igual que en la parte superior y en la parte inferior, overlock. También en las otras franjas realizamos costura con overlock en el ruedo, en la parte superior y laterales. Lista la costura. Acá lo tenemos, unimos las franjas, realizamos costura en laterales, parte superior y parte inferior con overlock. Luego de realizar esas costuras, con overlock vamos a realizar una puntada alta para arruchar alando el hilo. Luego de realizar la costura, puntada alta, la puntada número 4, la más alta, la más separada de la máquina, costura recta, nos permite dejar un espacio con hilo y alarlo. Al alar el hilo vamos a obtener estos lindos ruches, los cuales vamos a colocar de esta manera en la falda. Esta es la parte principal, la cual no realizamos costura alta, solo overlock. Vamos a colocar sobre esta, subiendo aproximadamente 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros, una sobre otra, y sobre esa puntada alta vamos a realizar costura recta por todo el contorno, fijando esta primera capa o el primer tablón. Colocando juntas costuras de laterales, realizamos esta costura sobre la otra. Muy bien, hemos realizado esta costura, fíjense qué bonito queda. Sobre la puntada alta realizamos costura recta, así. Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento con la otra capa o la otra franja de la falda. Subimos de 2 a 3 centímetros aproximadamente y realizamos costura recta por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado costura recta, colocando así la otra tapa o franja de la falda. Luego de tenerla así, vamos a trabajar ahora con la parte superior, la cual le vamos a colocar un elástico. Tenemos este elástico, que mide 2.5 centímetros de ancho. Vamos a unir los extremos y realizar costura por acá, para luego abrazarla con esta parte superior de la falda. Sin pisar el elástico, por acá, por este orillo, vamos a realizar costura recta por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura, fijamos el elástico, así, abrazándolo con la parte superior de la falda. De esta manera vamos a obtener estos preciosos ruches para la pretina. Realizamos esta preciosa falda, la cual vamos a combinar con el top que realizamos previamente. Este diseño es súper cómodo, muy fresco y a las niñas les encanta, al igual que el color de este diseño. Y a ustedes, ¿qué les ha parecido este conjunto para niñas de 4 a 6 años? Ahora vamos a ver con cuidado el patrón. Espero sus comentarios. Para realizar el patrón vamos a ubicar un pliego de papel, como este que tenemos acá, para realizar este diseño. Trazamos los márgenes, línea vertical y línea horizontal. Colocamos por acá un punto. Este va a ser nuestro punto de partida. Desde este punto vamos a colocar las siguientes medidas. Para la parte superior medimos 9 centímetros y colocamos un punto. En la mitad de estos 9 centímetros colocamos un puntito por acá. De este punto vamos a bajar un centímetro. Colocamos un puntito acá. Y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros. Muy bien. Luego desde el punto inicial bajamos 14 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Y trazamos línea curva para obtener la curva de la sisa. Luego de este punto bajamos 14 centímetros más. Para el lateral colocamos un punto. Hacia adentro medimos 24 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Y trazamos línea recta. Subimos 14 centímetros más. Colocamos un punto. Y trazamos línea. Este punto lo vamos a unir con este que tenemos por acá. Con una línea curva. Para el escote. Vamos a obtener parte trasera y parte delantera exactamente igual. Y vamos a trabajar colocándole el centímetro para la costura. Parte trasera y parte delantera. Para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 16 por 48 centímetros cada una. Luego dos franjas de 13 por 68 centímetros cada una. Luego dos franjas de 13 por 52 centímetros cada una unidos por laterales. Así que no olviden dejarme sus comentarios.